Te quedo hermosa la camisa que te regalé Gracias Pablo, ¿qué te pasa? ¿Quién estás bien? ¿Bien? ¿Bien? ¿A nadie? ¿A nadie? No estoy viendo a nadie ¿Pero qué le pasa a esa enana atrevida? ¿Acaso no se da cuenta que tienes compañía? ¿Y qué no se da cuenta que estoy aquí o qué? ¿De qué hablas? Yo no estoy viendo a nadie ¿De qué hablas? ¿Cómo que no entiendes? Esa mujer testa que te come con la miradita Claro, sonriéndole, bonito, ¿no? Todo debe ser un malentendido No hagas escándalo de la nada, por favor Cálmate, ¿sí? Vamos, vamos, ven, vamos ¡Vamos, nada! Esa mujer merece una lección ¡Y tú vas a ver! ¡Ya déjame verla! No estoy viendo a nadie ¡Carla! ¿A dónde vas? ¡Carla! ¡Carla! ¡No, no, no! ¡Ay, qué pasa! ¿Por qué me hace él? ¿Y por qué me grita? ¿Qué está pasando? ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué me gritan? ¿Por qué me hacen esto? Disculpe, disculpe Yo me tropecé Lo siento, señorita Ay, menos mal Pero alguien me gritó Y me asusté muchísimo Pensé que me iban a robar otra vez No, 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 no Nadie, nadie le va a robar Nadie Lo siento muchísimo Por favor Ahora sí, con permiso Hasta luego No, no, no Joven, joven Joven Dígame Por favor No se vaya No sé si habrá la posibilidad De que usted me ayude A ir a un lugar Donde yo me pueda limpiar Lo que pasa es que Es la primera vez que vengo a este parque Y no me ubico muy bien Con mucho gusto que lo acompaño Venga, vamos Muchas gracias Me espera un momento, por favor Pero no se vaya Señor, señores No, no, no Aquí estoy Espérenme un ratito ahí No se mueva ¿Por qué? Pablo, ¿qué se supone que estás haciendo? ¿Sabes qué? Vámonos de aquí Espérame La voy a acompañar Eso es lo que voy a hacer Y te recuerdo que todo es tu culpa A ver, Pablo Esa mujer está ciega Así que no te importa Qué le pasó Y no sabe lo que le hicieron Así que ya, vámonos Que eres considerada Que eres por Dios Y si no te gusta que la acompañe Pues te aguantas, Carla Te aguantas Pablo Si te vas con ella No me vas a volver A ver, nunca más en tu vida Te lo aseguro Nunca más Entonces, pues vete Ya me tienes cansado, Carla Tus celos son muy enfermizos Me haces escándalo en todo lado Y esto Se acabó Y a lo mejor esta fue la gota Que derramó el vaso Me cansé, Carla Así que esta relación Se terminó Hazte un lado No quiero verte más ¡Pablo! 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 Listo Ya quedó No quedó como antes Pero bueno Hice lo que pude Y la verdad Lo siento No quería asustarte No te preocupes Yo entiendo que no fue tu culpa Pero lo que no entiendo es Porque tú tengas que pagar Los platos rotos de otra persona ¿Qué? ¿Qué dices? No te entiendo ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, sí, claro ¿Tú vas a seguir con ella? A ver, a ver ¿Y tú cómo sabes Que yo estaba acompañado? Porque soy ciega Pero no soy sorda Y escuché claramente Que estabas discutiendo Con otra persona Y siento mucho Haberte metido en problemas No, no No te sientas culpable La relación con Carla Con mi novia Ya venía mal Desde hace tiempo Y es muy tóxica Y a lo mejor El destino Hoy te puso en mi camino Para ayudarme a cuenta De que eso ya no iba más Así que Tranquila Ay, ¿cómo puede ser posible Que esté con esa estúpida? Yo debería estar sentada Con él ahí Ay, ¿pero qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ya sé Pero si tú la amas Debiste luchar por la mujer Ese creo que es el problema El amor se acabó Con sus actitudes De mi parte se acabó Y ya no quiero Y es muy tóxica ¿Y sabes qué me dice? Que si yo la dejo Hasta se va Oye ¿Algo está vibrando? Ay, sí Me está llamando Y no le voy a contestar Te juro que no le voy a contestar Yo pienso que sí Deberías contestarle Y habla con ella A lo mejor está nerviosa Dile para tranquilizarla Que hable otro día Y si quieres Ahí puedes terminar con ella Pero solo dale paz Por esta vez Pablo, contéstame Pablo Pablo, contéstame Está bien, está bien Le voy a contestar Si quieres me puedo ir Para que hables con más privacidad No, no, no ¿A dónde vas? Quédate aquí Es más Voy a poner altavoz Para que escuches Y me des tu opinión ¿Qué te parece? Ok Ok, ahí voy Aló Carla ¿Cómo estás? Pablo, ¿cómo que? ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? Estoy mal Estoy muriéndome Y a ti no te importa ¿Ya vienes por mí? No, Carla No voy a ir por ti Lo nuestro se terminó Ya te dije Pablo Pablo, no vuelvas a decir eso Por favor Ya te lo dije Pero ya ven rápido Por favor Carla, compórtate como una mujer madura Eres una mujer adulta Y ya te dije Esto se terminó Hoy se acabó Basta A ver, Pablo Te lo dije una vez Y otra vez Te lo voy a volver a repetir Si tú me dejas Yo acabo con mi vida Y no creo que te guste A ti cargar con ese peso ¿O sí? Carla Deja de manipularla Ya no más Ya no vas a jugar conmigo ¿Ok? Y haz lo que quieras Si quieres hacerlo Hazlo ¿Ya? Basta Adiós Todo parece estúpido Así era si no hubiera parecido Y nada de esto hubiera pasado Pero claro Ya va a ver Me parece que Ella está tomando medidas Muy extremas Te lo dije Yo no creo que Lo que Carla sienta por mí Es amor Eso ya va Más allá Mira ¿Qué te parece Si para que te relajes un poco Te invito a comer? ¿Quieres? ¿En serio? Sí Sí, sí Yo muero de hambre Ya No, no, no Yo voy por la carta Quédate aquí ¿Ok? Ya regreso Listo ¿Te gustó la comida? Sí, sí La verdad Estuvo riquísima Y hace mucho tiempo No la pasaba tan bien Muchas gracias Y hace tiempo Que yo tampoco Me divertía Te puedo pedir un favor Y espero no faltarte el respeto ¿Sí? ¿Te puedo pedir un abrazo? Claro ¿Sí? Sí Pablo Venga, se va Esto es para que aprendas A no meterte con los hombres ajenos Carla ¿Qué acabas de hacer? Dándole una lección A esta trepadora Para que se deje de meter Con hombres que no son tuyos Y ya, mi amor Ya no te vamos a necesitar ¿Sí? Vamos Oye, oye, oye Ella no es ninguna trepadora Ella es linda Y ahora es mi amiga Y yo le di el abrazo Yo le pedí el abrazo Así que por favor Deja de ser Esas actitudes tan locas Me tienes cansado Me tienes asustado Ya, por favor Y ella es una mujer incapacitada ¿Qué no te das cuenta? A ver Incapacitada no Soy ciega Pero claramente me puedo dar cuenta Que tú eres una enferma celosa Sí Y ¿sabes qué? No me importa Que me hayas echado Esta es agua Y a la final se me va a secar Pero a ti tu enfermedad No se te va a curar Más que con terapia Necesitas ayuda Deberías hacerte ver Y pronto Porque demasiado Demasiado enferma que estás Y yo mejor me voy No quiero estar más tiempo aquí No, 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 linda Yo me voy contigo ¿Qué? Sí Y el poquito amor que me quedaba Se terminó Se terminó, Carla Y solo con tus actitudes Cambia Así no vas a encontrar un amor Nunca Y ahora voy con linda, ¿sí? Y no me vuelves a buscar, por favor No quiero que me llamen No quiero que me busques Y si vas a seguir así Me vas a hacer hasta que te bloquee Por Dios, ¿sí? Ahora sí Aléjate del camino ¡Quítate! Te dejo ¿Comproncí sé que te dejo? ¡Quítate! ¡Pablo! ¡Pablo, no me puedes dejar así! ¡Pablo! ¡Pablo! ¡Pablo!